Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, con el gusto de saludarte como siempre y saludar al auditorio. Igual, Arturo, gracias. Arturo, ¿tú vas a los consultorios del doctor Simi o compañía o cómo es ese tema? Fíjate que bueno, yo sí he tenido necesidad a veces de alguna consulta rápida para algún tema sencillo y sí he logrado hacer uso de esos consultorios que son de bajo costo, que pues te resuelven alguna cosita simple. Yo creo que, bueno, al menos en mi caso, pues yo sí sé que si tuviera un padecimiento más grave, pues buscaría otro tipo de atención médica. Pero sí, soy de esos que acuden a la farmacia similar a hacer su consulta, que son varias, no solo las del Simi, ¿no? Varias cadenas. Que pueden llevar a situaciones críticas de salud y yo, pues bueno, claro que si se refiere a padecimientos mayores, pues que tratan de ser atendidos en estos consultorios de farmacias, pues sí podría haber un gran problema. Pero al mismo tiempo, Arturo, no sé si esto sea una especie de confesión de que el sistema público de salud ya no está siendo suficiente ni eficaz para atender a la población en general. Creo que, bueno, esa es una realidad que desde hace muchísimo tiempo está clara. Yo creo que cualquier persona que desde hace, no sé, quizás desde los años 80 o desde siempre, yo digo años 80 porque es de donde yo tengo memoria, ¿no? Nunca es sencillo encontrar una atención rápida. Yo recuerdo los casos de, siendo niño, pues las largas esperas en el seguro para una consulta, siendo joven, pues cuando a lo mejor llegamos a tener algún amigo, algún compañero de escuela o algo que necesitaba atención urgente, pues también, periodos de espera en urgencias largos. En mi carrera, en mi trayectoria como periodista, me tocó desde finales de los 90, tempranos, 2000, inclusive cubrir o publicar alguna nota sobre parturientas en pasillos, ¿no? Ahí en el piso dando a luz y entonces tenemos un sistema de salud colapsado desde hace mucho tiempo que, bueno, puede tener muchísimas causas y de algún modo creo que este servicio de las farmacias con consultorio, pues ha resuelto o ha atendido a una gran cantidad de personas que no, pues que no logran una atención más rápida en un sistema de salud. Sí. Claro, yo creo que López-Gatell tiene razón, condiciones precarísimas. Tampoco es que los médicos del sistema de salud pública puedan presumir de condiciones muy ventajosas, pero quizás un poquito mejor sí. Gracias, Arturo. Ya está por aquí Temoris Greco, a quien saludamos como siempre con gusto. Temoris, buenas tardes. Hola, hola, hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Arturo? A Julio. Gracias, Temoris. Creo que nuestro querido Arnoldo, no nos dejes sin Navidad el día de hoy. Pues ya ves cómo es. Él ha de estar preparando todas sus alocuciones próximas. Lo esperamos en unos segunditos. Temoris, estamos haciendo consultas sobre los consultorios de farmacias del estilo del Dr. Simi. ¿Cómo ves ese tema? ¿Tú has ido ahí? ¿Qué opinas del servicio? ¿Qué opinas del contraste que establece respecto a las fallas en el sistema de salud pública? Temoris. Bueno, sí he ido ahí. Sí, o sea, estos consultorios responden o tratan de satisfacer una necesidad real, que es la de tratar de tener atención rápida y barata en un lugar cercano a tu domicilio. Ya hace un momento, Arturo, pues estaba comentando los problemas de los servicios de urgencias. Y aunque alguien puede intentar decir que funcionan bien, el hecho es que estos consultoritos tienen miles y miles de visitas todo el tiempo y es por eso que han proliferado, porque las farmacias o los dueños de las farmacias han encontrado que a ellos para sus propósitos les funcionan, les sirven, les llevan clientela. Y esto es porque la gente efectivamente encuentra que satisfacen algunas de sus necesidades. He tenido, recuerdo en particular que en algún tiempo cerca de mi casa había una médica muy joven, una chica, que era muy buena, muy dedicada y digamos que me parecía que estaba muy bien en cuanto a lo que se puede esperar de este servicio. Pero es la excepción. Y también en algún otro consultorio me tocó un cubano que yo imagino que era un migrante que estaba intentando llegar a Estados Unidos. Mientras tanto necesitaba tener algún tipo de ingreso y probablemente tenía algún tipo de conocimiento médico, con lo cual fue aceptado por esa farmacia. Y ahí yo no lo culpo a él, sino a la farmacia, ¿no? O sea, qué clase de requisitos se están poniendo. Me parece que hay una enorme irresponsabilidad en el establecimiento de estas redes. Me parece que el doctor López-Gadotel tiene razón a señalarlas porque finalmente los dueños de las farmacias no se están preocupando por ofrecer una atención convenientemente limitada para que los usuarios sepamos qué podemos esperar de ellos y qué no. Y también he tenido diagnósticos malos e insuficientes ahí y yo creo que todos los hemos tenido. Entonces, la cuestión ahí, a mí me parece que, o sea, en principio la denuncia de López-Gadotel es correcta. Lo malo es que no está diciendo qué se va a hacer porque no van a acabar con estos sistemas. No se está proponiendo hacerlo, pero tampoco se está proponiendo mejorarlos. Y aquí es en donde está la falla. O sea, vale, se señala, el doctor hizo el diagnóstico. Ahora, ¿cuál es su prescripción? ¿Qué es lo que la Secretaría de Salud va a hacer para asegurarse de que la gente que necesita usar estos servicios los pueda usar con seguridad? Y que las farmacias que los ofrecen lo hagan garantizando la calidad de los servicios. Es lo que yo quisiera saber porque es lo que no se está tocando. Gracias, Temoriz. Ya está con nosotros Arnoldo Cuellar, a quien saludamos con gusto. Buenas tardes, Arnoldo. ¡Eh, hielo ahí! Arnoldo, buenas tardes. Este, está muy bajito el volumen de tu... A ver, espéranos un segundito. ¿Está mal tu micrófono, creo, Arnoldo? Habría que cambiarlo. Déjenos ver mientras tanto. Este... Se nos resiste, Arnoldo Cuellar. Se nos resiste, Arnoldo. ¿Qué sucede? Si quieres, en lo que arreglamos en el asunto del micrófono, déjame ir con... ¿Ya, Arnoldo? ¿Cómo se escuchó ahora? Ah, bien. Ahí, ahí se escucha ya bien. Ahí se escucha bien. Ya, muy bien. Arnoldo Cuellar, estamos hablando sobre los consultorios de farmacias, los del doctor Simi y otras farmacias de La Horro, Guadalajara, etcétera. Hoy, el subsecretario de Salud, López-Gatell, dijo que son un engaño y criticó fuertemente el asunto. ¿Qué opinas de su uso? ¿Tú mismo has acudido a ellas? ¿Resultan satisfactorias en lo inmediato? ¿Qué opinas? Y luego le voy a preguntar, Arturo, que nos dé, por favor, una de esas cátedras que luego nos da en estas reuniones sobre la historia de los González Torres, que no deja de ser una ironía, que Emilio Martínez Manatú, que fue gobernador de Tamaulipas, y luego secretario de Salud, y que fue quien inició toda esta historia del poder político y el poder económico. Una hija de él se casa con Jorge González Torres, fundador del Partido Verde, y luego, pues ahí están los González Torres, el niño verde, Víctor González Torres, que es el dueño de las farmacias Simi. En fin, luego le pedimos a Arturo... Farmacias El Fénix también. Farmacias El Fénix en su momento. Arturo, que nos dé aquí una buena chaiñada en este asunto. Arnoldo, ¿tú cómo ves el tema? Mira, muy brevemente, compensando ya lo que hace que entró, y saludos a Arturo y a Temúl. Siento que me extrañaban mucho hasta que llegan las vibras. Siempre, siempre, siempre. Julio, yo creo que el gobierno de la República no tiene por qué inhibir, si está regulado por la ley, que empresas privadas den este tipo de servicios. La verdad es que deben surgir, porque hay una necesidad, debe haber un estudio de mercado que les diga que ahí, entre la mala calidad del IMSS o el Seguro Popular con sus colas, y estas desmañanadas que la gente tiene que darse para poder requerir una consulta, imagino que cubren un espacio, un segmento importante. Pero yo creo que el Estado puede regular esto perfectamente. No son, digamos, cientos de miles de médicos desperdigados por la República, son grandes corporativos que deben tener controles administrativos, porque además, digo, deben llevar contabilidades, a lo mejor paralelas, a lo mejor dobles, pero la Secretaría de Salud tendría que tener la manera de saber qué clase de medicina están practicando estos médicos, qué calidad hay, qué estándares, cómo se manejan. Entonces, este tema muy recurrente de la 4T, de señalar flamígeramente a quienes andan haciendo las cosas mal, pero no regularlos con los instrumentos de política pública que tienen a su disposición, que además están legitimados para ejercerlos por un mandato popular inédito, es donde me parece que hay un cortocircuito. ¿Por qué vas y te quejas como si fueras Juan Pérez de que estos médicos no funcionan, o si funcionan, cuando eres el Estado mexicano? Que puedes perfectamente tener, no sé en este momento cuál sea la instancia de la Secretaría de Salud que tiene que regular esto, pero debe haber alguna, no sé si coge prisma. ¿Por qué no echarle a andar? ¿Por qué irse a quejar a una mañanera de esto? Yo no he usado muy seguido estos consultorios, salvo cuando tienes que tomarte un antibiótico porque la infección no cede y no puedes ir al médico y el seguro tienes que pedir cita con una anticipación y si vas con un médico te cobro 800 pesos y vas ahí a que te den 100. también entiendo que hay un abuso de este tipo de medicamentos que señala López-Gatell que a la larga tiene un efecto negativo en la salud pública que es el hecho de que ya los antibióticos no sirvan para nada porque todos estamos sobremedicados con ellos, ¿no? Pero bueno, pues es lo mismo que pasa con la comida chatarra que tampoco el Estado mexicano se ve muy apurado para que la epidemia de obesidad, de diabetes, de presión alta sea controlada en los productos que también tienen por obligación creo que tibiamente este gobierno ha hecho más cosas que los anteriores pero son instrumentos de política pública al final. Claro, gracias Arnoldo. Arturo, por favor, si nos ilustras sobre esta ironía incluso de la historia. El Partido Verde es aliado fundamental hoy de la 4T. Son aliados, están ejerciendo el poder y el subsecretario de Salud se queja de un sistema de salud alterno engañoso cuyas principales empresas son las de Víctor González Torres que como he dicho forma parte de esa familia que viene desde aquel gobernador tamaulipeco Martínez Manatú. ¿Cómo andan ahí las cosas según la enciclopedia que usted trae siempre a la cabeza don Arturo? El coahuilense. Sí. El coahuilense. Oye, pues mira, honestamente yo no es un grupo familiar al que haya seguido de manera muy exhaustiva como otros pero creo que el grupo de hermanos González Torres pues es uno de estos ejemplos claros de la construcción de un clan familiar que avanza en el enriquecimiento y la influencia política a través de los años e inclusive de manera transgeneracional y pues básicamente con negocios al amparo del poder. ¿Por qué al amparo del poder? Bueno, pues porque básicamente este caso concreto de los llamados genéricos intercambiables me parece que es la designación correcta de pues medicamentos que son similares a los de patente que luego son muy caros es decir a ver si puedo explicarlo mejor porque me estoy atropellando son medicamentos que quedan libres de reproducción queda liberada la patente y bueno pues son como las de las grandes farmacéuticas es decir la fórmula y se supone que tendrían que tener una efectividad similar que es algo que se ha cuestionado siempre yo creo que en muy buena medida por el sector farmacéutico en el caso concreto creo que López-Gatell no se está refiriendo directamente al tema de los medicamentos genéricos sino al servicio médico que ofrecen estas farmacias y que efectivamente puede ser que pues carezca de ciertos controles o certificaciones ese sería como un primer factor que en todo caso tendría que ser como ya lo ilustraba Temoris responsabilidad de la Secretaría de Salud o de las instancias que dentro del sector salud se pueden encargar de las inspecciones y las autorizaciones pero si ese crecimiento y esa falta de inspección han sido posibles creo que es precisamente por estas relaciones de poder ya mencionabas el caso de Martínez Manatú que fue poderosísimo por lo que yo entiendo en los años 70 era un hombre auténticamente poderoso para empezar pues por tener el de Picaporte y ser el que abría y cerraba la puerta del despacho presidencial y luego pues como gobernador de Tamaulipas ciertamente en un periodo de pues mucha riqueza económica basada principalmente en la actividad petrolera y el grupo familiar pues que me parece si no me falla la memoria pues es Víctor que debe ser el el doctor Simi Javier que debe ser el de las farmacias del Fénix Enrique que es el jesuita que fue rector muchísimo tiempo de la de la universidad iberoamericana y este y Jorge que es el el otro fundador del del partido verde ecologista que pues dejó la herencia a su hijo el llamado niño verde que ya no más de niño le quedó el mote así es entonces pues muchísima influencia política o sea tener principalmente un partido político que logra subsistir tanto tener gente relacionada con la política que les pueden ayudar para el cabildeo de permisos y de faltas de inspecciones gozar de y pues estos beneficios creo que ha permitido construir un imperio un imperio que hoy pues al menos en este aspecto de del tipo de servicio que ofrecen ellos y otros así como de de el el tema de la que también ilustra López Gatell de la precariedad laboral pues es me parece que un primer paso para explorar este clan familiar que tan poco se ha tratado así como clan gracias Arturo Temuris Greco mira déjame poner un tweet y eso que dijo que no sabía si si es que no sabía si anda muy muy fuera de jugada mi querido Arturo y ve nomás todo lo que nos aportó mira lo que dice la silla rota dice presenta fiscalía de Campeche supongo que solicitud de desafuero en Cámara de Diputados contra Alejandro Moreno Alito como probable responsable de enriquecimiento ilícito a reserva de lo que vaya avanzando esta noticia como ve este Moris Greco el hecho de que los tambores de guerra mediáticos y judiciales siguen contra Alito la propia gobernadora de Campeche ha dicho que va a tener más audiograbaciones en su programa como ves la tragedia de Alito y su eventual desenlace con un desafuero imagínate temores bueno siguiendo un poquito el tema que traíamos antes de pasar a a Malito este el tema de los de los González Torres es que o sea es una familia es un clan como como decía Arturo con mucha vocación de poder ya mencionó que Enrique González Torres durante algún tiempo pues estuvo al frente de la de la universidad iberoamericana por suerte cuando salió pues removieron las estructuras que él había dejado y entró una camada muy muy distinta de jesuitas ahí al frente bastante más más dedicadas al al servicio social pero también está pues pues Jorge González Torres efectivamente hizo ese partido pero a mí no me queda claro qué tan bien se llevan estos hermanos porque Víctor González Torres bueno tiene su propia vocación de poder él cuando Cuauhtémoc Cárdenas llegó a gobernar esta ciudad de México Víctor González Torres era el el presidente de la junta de asistencia privada con la cual controlaba grandes presupuestos que se manejaban entre asociaciones civiles donaciones y era y era un era o sea tenía una influencia importante en el en el manejo de estos recursos de quienes se beneficiaban de cómo se justificaban ante ante el fisco y Cárdenas tuvo bastantes dificultades pero finalmente logró sacarlo de esta junta de asistencia privada después como a partir de la de la estructura que le que le da de de este impacto social que le que le dan sus sus farmacias similares él intentó él pues tiene el el gusanito del poder entonces él quiere ser presidente de este país no quiere ser diputado senador gobernador él quiere ser presidente de méxico entonces se inventó una cosa que en aquel momento llamó movimiento nacional anticorrupción y con la bandera de la anticorrupción que es una bandera pues que realmente muchos muy corruptos se apropian con facilidad intentó promover una candidatura presidencial no le no le salió en aquel momento ahora anda otra vez con el gusanito sabemos que ha mandado hacer encuestas y grupos focales para tratar de ver cómo podrían promover su figura a la presidencia en las elecciones del 2024 entonces vamos a ver lo curioso es que no está haciendo esto no ha intentado hacerlo o no le han permitido hacerlo a través del partido verde el el truco de su de sus farmacias de similares es que fueron las primeras que introdujeron de manera masiva en méxico la idea de que se pueden obtener medicinas medicamentos más baratos a través del de su de sus de sus sustancias base e introdujo los los similares pero ya ya después otros grupos farmacéuticos y investigadores y gente que sabe demostró que no es lo mismo similar que genérico el el compuesto que que sirve para una medicina de patente puede ser reproducido o sea en en un genérico y eso si deberían producir un resultado idéntico al de la medicina de patente al de medicamento de patente los similares no los similares se parecen y yo creo que pues igual puede ser este algo parecido con lo que lo que ocurre con el partido verde porque posiblemente víctor gonzález torres no sea un genérico del partido verde pero si un similar si si porque hay muchos vasos comunicantes claro y en cuanto al tema de alito este pues yo no sé si lo quieren o sea él él ha tratado de presentarse como mártir y yo no sé si quieren ayudarlo a generar esa idea nadie lo quiere no lo quieren en su partido no lo quieren en la alianza va por méxico no lo quieren obviamente en morena pero al momento de que lo llevas lo llevas a un juicio político en la cámara de diputados pues parece que que si estás intentando crucificarlo en lugar de llevarlo a la justicia entonces no sé si es un error político de quienes están intentando hacer esto y lo van y van a ayudar a convertirlo como mártir tal vez dejarlo seguir donde está haciendo pedazos al PRI pues sería más útil que martirizarlo gracias temoris greco arnoldo cuellar efectivamente la fiscalía general del estado de campeche para que veas que hay una fiscalía general de un estado que autónoma 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 seguramente este fiscal renato sales ha de ser muy autónomo de la señora sanzores de laida sanzores pero bueno o de osorio chong o de osorio chong también bueno pues entonces el fiscal renato sales heredia quien fue quien hoy a la una de la tarde con 38 minutos entregó esta solicitud de desafuero en la cámara de diputados contra alejandro moreno cárdenas que opinas de este o de los temas anteriores lo que quieras decir arno nada más recordar porque bueno tocaste ahí una figura que me hizo recordar muchas cosas que enrique gonzález torres en realidad fue el verdadero artífice de las relaciones políticas que cuajaron al partido verde porque jorge es un bohemiazo jorge andaba jorge papá andaba con sandalias de ahí era un rico bombi van pero estructura del partido en reuniones en gobernación con un personaje mario fabio beltrones fue cuando se logró armar toda la estructura del partido verde el gobierno les prestó cuadros para hacer los documentos básicos y no me pregunte por qué pero yo en alguna vez en alguna ocasión estuve un poco cerca de esa historia la influencia inicial de jorge era manuel camacho pero con esa ayuda que le dio beltrones se lo robaron a camacho en aquella pelea muy anticipada por la asociación presidencial de salidas si así es y recordemos que luego recuerdas de eso claro claro camacho solís que ayudó al partido verde y luego por esas relaciones chiapanecas manuel velasco esto es para que arturo lo anote y lo escriba en el próximo libro si si por favor arturo ya veo que si sabe eres tú y además dejas ahí deslizas estimado arnoldo un cierto este una cierta razones periodísticas alguna de las corcholatas inmersa en el ámbito diplomático al menos eso fue lo que yo entendí de tu de tu comentario bueno esos esos nexos continuaron después no si oye temoriz no habrá sido cercano al partido verde aquí el señor arnoldo cuellar no nos estará diciendo pues ya no pues ya no amigos en aquella época por eso dijo este no me pregunten por qué sí fue pregúntenselo en la mente pero pero no la pero no lo no lo no lo poseen defiende arnoldo por favor las nada más recordar no 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 creo que no son ataques alguna vez bailaste junto a jorge gonzález torres llamando así a la lluvia y a los y a los me lo llegué a encontrar en las en el palacio de gobierno de guanajuato casual subiendo las escaleras para ir a ver a un gobernador que seguramente era por raleza yala el último del tri por cierto porque recorrió el país para promover el verde y conseguir apoyos de los de los gobernadores pero cuando se sentaban a negociar con con Mario Fabio más que con Gutiérrez Barrios era Enrique González Torres estaba cerca de 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 no ya no recorrí no recuerdo Julio porque te acuerdas más de que en aquella época era el obispo primado de México si Ernesto Corripio Ahumada y sobre el tema de Alito cómo ves la situación Arnoldo pues mira si me parece que Renato Sales es un buen abogado yo creo que Alito en Campeche dejó elementos regados por toda la muralla para promover situaciones desde luego esas son las cuestiones jurídicas pero bueno esta cámara ya ya ha probado bueno no no esta la anterior porque era otra licitatura pero Morena en general no es muy ducho para esto y eso que era Pablo Gómez el que intentó desamorar que lo logró pero luego el congreso de Tamaulipas lo frenó a cabeza de vaca pero a ver yo veo otra sutileza Julio pues este escándalo que va a unir a Marco Cortés y a Jesús Zambrano rápidamente en torno alito va a dejar atrás el tema de la Guardia Nacional de los ataques de la semana pasada de la militarización y la 4T ha demostrado muchas habilidades para prender infiernitos cuando quiere que se desvíen la atención de ciertas cosas no descartemos esa hipótesis sospechosista gracias Arnoldo Arturo pasando justamente al tema que menciona Arnoldo Cuellar como has visto todo el desarrollo narrativo los posicionamientos políticos y mediáticos luego de esos cuatro días candentes en varios estados del país es decir más allá de los hechos en sí como has visto los posicionamientos políticos ha habido quienes incluso han hablado pues de que es necesario deponer al presidente López Obrador y por otro lado la propia 4T pues parece haberse ya encerrado en la postura de decir es propaganda del narco es una provocación ¿qué opinas Arturo? Mira creo creo que los cuestionamientos a episodios de violencia como los que se vivieron son válidos y creo que están insuficientemente explicados por las autoridades y en especial digo insuficientemente explicados porque una de las fórmulas más sencillas es decir que se trata pues sí de propaganda de ataques que se están magnificando en contra del gobierno cuando en realidad pues quien la pasa mal es la sociedad y que no tendría por qué ser distinto el cuestionamiento a episodios de violencia de otros gobiernos respecto a este porque la responsabilidad de la seguridad pues compete al Estado mexicano que es además prioritaria es una cosa prácticamente de razón de ser lo que sí creo es que en el contexto en este y en otros pero en este en particular hay una proclividad a convertir todo en un tema de a favor en contra de apoyo o no apoyo al presidente López Obrador cuando en los hechos me parece que cuando digo que está insuficientemente explicado es ver primero qué fue lo que falló en los esquemas de prevención quién estaba o quiénes estaban a cargo de las zonas donde se produjeron estos episodios quiénes protagonizaron estos episodios y cuál fue el origen o sea hay muchas preguntas que tienen que ver con la cosa concreta y si esas preguntas no están resueltas me parece que lo demás es una especulación absurda de los dos polos que están en conflicto y disputa permanente en estos tiempos magnificando ciertamente del lado de las oposiciones el grado de hacer comentarios como estos es decir estamos ante un estado fallido hay un estado ausente el estado fue derrotado pues no hay una situación de inseguridad y de violencia que se presenta en un momento concreto en un lugar específico y que tiene causas y que tiene explicaciones y yo creo que eso es lo que tendría que estar resolviendo por otra parte el gobierno que sólo reacciona diciendo es que me están atacando políticamente la razón por la que se dan los ataques políticos me parece que de una manera más desproporcionada que en otros tiempos sí tiene que ver en muy buena medida con pues el divorcio la ruptura que han tenido muchísimos medios de comunicación del poder ejecutivo que en el pasado era sumamente complaciente ese es uno el otro es que el presidente desde su campaña y al asumir la presidencia asumió la responsabilidad de manera personalísima del tema de seguridad cuando en realidad no tendría por qué hacerlo es decir él es jefe del estado mexicano claro tiene una responsabilidad política claro bajo su su mando pues están las fuerzas armadas está la política de seguridad están las definiciones respecto a quiénes y cómo se integran los equipos de trabajo en el gabinete de seguridad eso creo que bueno pues es claro pero tampoco se puede responsabilizar siempre a un presidente como si él fuera a andar operativamente ahí en Ciudad Juárez o en Tijuana o en Jalisco o Guanajuato pero creo que él lo propicia al asumir la responsabilidad personalísima del asunto y el tercer elemento es que me parece que hay una tendencia a si lo dijo él no se ve muy bien que lo diga él pero bueno tiene razón a magnificar estos episodios que sin embargo en el pasado también en mucha muy buena medida eran cuestionados así a los presidentes en turno es decir cuando había un desbordamiento de violencia en algún territorio del país siempre se responsabilizaba a Felipe Calderón por parte de las voces de la oposición por parte de algunos medios de comunicación que no estaban en conivencia con el régimen lo mismo con Peña Nieto entonces quizás valdría la pena tener como estas memorias y tratar de eliminar el ruido para concentrarnos específicamente en cuáles fueron las cosas que fallaron y cómo el Estado mexicano se plantea dentro de lo que puede decir en estos temas resolver pero lo demás creo que es mucho ruido gracias Arturo Rodríguez Temoris Greco mucho ruido provocación intereses extranjeros polarización demasiada neblina que no nos deja ver el fondo qué pensar respecto a lo que ha sucedido en este tema Temoris pues yo temo que estemos en discusiones bizantinas o sea bueno por un lado no sé por qué el presidente dice que esto de atacar directamente civiles es la primera vez que pasa por ejemplo el 22 de junio del año pasado ocurrieron estos ataques indiscriminados en Reynosa donde hubo 15 muertos incluyendo albañiles que andaban por ahí gente que no tenía que ver y pues bueno ya vimos ya recordamos también lo de lo de lo de lo de el ataque con granadas en Morelia en un 15 de septiembre claro que eso fue ya en el sexenio anterior en la prehistoria en la prehistoria peñista entonces pero la la cosa es que vemos con Calderón eso con Calderón si con Calderón vemos esta disputa de las de las interpretaciones entonces la oposición empeñada en demostrar que esto es ya el caos y el fin y que estamos a punto de 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 caer por el precipicio y que nunca habíamos nunca habíamos estado en una situación similar y luego en a partir de esta conferencia de prensa inédita que se ofreció desde la junta de seguridad del presidente que no que bueno que todo es propaganda que todo es intentos de crear una una situación una percepción muy mala de la seguridad cuando en realidad los los números indican que se ha detenido o el el aumento en los homicidios y eso a pesar de que estemos en una meseta terrible lo que a mí me queda de de esta argumentación que se hace desde el gabinete de seguridad del presidente es pues qué tan fuertes son los que quieren crear esta mala percepción que pueden eh eh poner eh o coordinar ataques de alto nivel en Guanajuato en Jalisco en Chihuahua en Baja California o sea son son entonces a qué nos estamos enfrentando por qué no lo nombran y por qué no lo explican eh realmente están todos coordinados y poniéndose de acuerdo están bueno pues me parece una que lo que lo que se sugiere a partir de eso es muy grave la cuestión es que le pega a Morena pero también le pega por ejemplo al PAN con el querido gobernador de Arnoldo Sinue le pega a Movimiento Ciudadano en Jalisco le pega al PAN también en Chihuahua al PRI pues ya es más difícil que le pegue directamente porque cada año gobiernan menos lugares pero pero de todos modos pues en los antecedentes está o sea en la en todo lo que lo que hizo el PRI o no cuando estaba en el poder o en los lugares en donde todavía está y la la cuestión es más allá de la de la disputa por las percepciones de la disputa por la narrativa se está haciendo el análisis correcto de cómo es que te están pasando todas estas cosas de manera casi simultánea hay verdaderamente una un estudio de qué es lo que está pasando o si o si tienen algo que ver o no tienen nada que ver pero si reflejan un debilitamiento o un crecimiento en el en el poder de estas organizaciones y y mientras unos alegan una cosa y otra me acordé de lo que ocurría en mil cuatrocientos cincuenta y dos en Estambul cuando cuando el sultán Mehmet II estaba a punto de conquistar la ciudad y de destruir el imperio bizantino y y adentro las grandes discusiones no se estaban no giraban en torno a cómo impedir la caída de las de la gran ciudad sino en cuanto a cuántos ángeles cabían en la punta de un alfiler a esto se llama discusiones bizantinas cuanto ante una emergencia los los que están en peligro se dedican a discutir otras cosas y no lo que lo que realmente es urgente y me pregunto si estos debates en la oposición y también desde desde el gobierno no nos están distrayendo de lo principal que es ver cómo nos unimos para ponerle un condenado alto a esta violencia gracias Temoris Greco Arnoldo tu interpretación de las causas por las cuales es decir no las causas operativas o tácticas la movilización los incendios sino cuál puede ser la lógica de poder que hizo que se concatenaran actos de este tipo en varios estados y que tuvieran como característica una masiva agresión contra población civil bueno pues los jefes criminales también leen periódicos en las redes sociales ¿no? o sea yo creo que si algo funciona en un determinado asunto para rinconar al estado o a las fuerzas el modelo Ovidio si además se ha tardado el asunto pero incluso el modelo Jalisco que es el que puede haber sido factor de influencia en Ciudad Juárez en Tijuana ahora bien tampoco sabemos porque salvo algunas especulaciones bien informadas de algunos colegas que conexiones hay entre estos grupos de Juárez con el cártel Jalisco se supone que las personas atacadas en la cárcel de Ciudad Juárez eran del cártel de Sinaloa tenían nexos con el cártel de Sinaloa enemigos históricos de Jalisco o sea realmente no 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 tengo información de eso y por eso no voy a abundar pero aquí el tema que estamos viendo es un acumulado de incompetencia de muchos gobiernos en general del sistema político mexicano porque aun cuando no hacía eclosión en los años de la prehistoria de todas maneras no había la impunidad era rampante no teníamos estadísticas y no teníamos organizaciones de la sociedad civil que se dedicaran a estudiar el fenómeno y quizás el INEGI no le entraba al tema pero tampoco los criminales caían a la cárcel a partir de que sabemos esto hemos visto como el sistema penal por más que sea reformado y se gastó un dineral en los gobiernos de Fox Calderón y Peña porque fue un proceso de largo alcance la reforma del sistema penal acusatorio que se trajo de modelos en Chile etcétera y que luego embonó con este asunto académico de think tanks también de la sociedad civil y de institutos jurídicos etcétera de crear las fiscalías autónomas donde el Estado simplemente soltó para no confrontarse pero si ustedes creen que esa es la solución pues adelante lo hacemos creyendo que la dependencia de las procuradurías de los políticos sea lo que las hacía eficaces las fiscalías autónomas han mostrado ser igual de ineficaces pero no hay nadie de este mundo académico o ya en el político no digamos porque están están en el tema alito y en cosas de ese nivel que esté revisando las causas de ese fracaso porque yo creo que si hay constantes yo lo mencionaba alguna vez aquí y hay un especialista que creo que un día deberías platicar con él que se llama Bernardo León Oleano que tiene la doble cachucha de académico y de funcionario público y funcionario público en áreas de seguridad escribe artículos muy interesantes en animal político de la quiebra histórica de este modelo iniciado en la constitución del 17 de monopolizar la investigación de los crímenes en el ministerio público dándole facultades de mando sobre las policías judiciales o ministeriales con los cambios de nombre que ha habido que se ha convertido es un enorme cuello a botella y es un modelo que creo que en pocas partes del mundo se utiliza y entonces tienes grandes fuerzas de tarea el ejército la guardia nacional las policías municipales las policías estatales en este tema de una disuasión o en el peor de los casos enfrentamientos pero nadie ahí está investigando cuando ocurren delitos de esta naturaleza por ejemplo en Guanajuato hay rumores no confirmados porque es un muro de opacidad la fiscalía de Guanajuato como todas las fiscalías de que 3 de los 11 detenidos el día de los incendios salieron libres por fallas en el proceso de detención indebida no recuerdo el tecnicismo con el que se le califica esto para soltarlos no lo hemos logrado confirmar lo publicaron algunos periodistas que suelen recibir filtraciones de la propia fiscalía entonces ¿qué pasa? los cárteles tienen ya buenos abogados tienen despachos trabajando que además ni siquiera son grandes juristas simple y sencillamente detectan las fallas que hay en cada parte del proceso estas nuevas modelos penales que son muy garantistas está bien que sean garantistas nadie dice que ese sea un problema pero que a la hora que lo pones en manos de agentes del ministerio público mexicanos y policías ministeriales mexicanos le dan muchas posibilidades a los criminales o a los presuntos criminales para ser correctos de poder escaparse al proceso por eso tenemos que de los crímenes denunciados o en flagrancia alrededor de 10 de cada 100 son llevados a un proceso que ni siquiera quiere decir llegar ante un juez porque con las salidas laterales que tiene el sistema a veces se resuelven como dicen ellos en sede ministerial o sea en la propia oficina del ministerio público puede ser que como decían los clásicos se acuachalanga y se arregla ¿no? y la ley lo permite entonces ¿qué incentivo hay? el incentivo al contrario es perverso ¿qué incentivo hay para no delinquir si al contrario es relativamente fácil no pagar las consecuencias de delinquir? y bueno los cárteles tienen esto yo creo que más estudiado que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y cosas por el estilo ¿no? sobre todo en el terreno práctico creo que es un grave problema gracias Arnoldo uy que peligroso lo que dijiste te vas a echar encima los abogados pues sí pero vaya pues en fin Arturo Rodríguez son las 2 de la tarde con 49 minutos ya estamos en la parte final así es que haré algún planteamiento una pregunta cada cual a ti Arturo te pediría que nos dijeras ¿cómo va la situación del rescate de cuerpos la operación gubernamental de rescate allá en Coahuila en Sabinas? pues creo que hay hay varios elementos que son dignos de destacar yo no me acuerdo si lo dije en esta mesa me parece que no porque no vine el martes pasado me disculpo pero me tomé finalmente una semanita medio de vacaciones y todo mundo de vacaciones lo lo he comentado en otras oportunidades y creo que a veces el desconocimiento que existe sobre la situación con la minería del carbón y las estructuras mineras del carbón que no son como cualquier otra minería lleva a que se generen procesos de propaganda política que en realidad no contribuyen a resolver el problema de un rescate pero si terminan pues generando una cierta crispación entre las familias de las víctimas de los trabajadores que creo que es lo que ha pasado en esta ocasión la minería del carbón por sus particularidades tiene normalmente algunos esquemas de rescate que forma que principalmente se dan entre trabajadores es decir hay brigadas de rescate que se integran con trabajadores de diferentes empresas y que se van capacitando permanentemente para poder resolver o atender este tipo de situaciones no es como que cualquier elemento del plan de N3 pueda llegar a participar en un rescate se dicen cosas que me parece que que son pues para quienes hemos estado más en la zona auténticos absurdos esta idea yo no sé quién se la vendió al presidente de que ya estaban los buzos y que iban a entrar y que ahora sí que ya se había metido es cómo explicarlo no es como que alguien pueda bucear dentro de una mina de carbón no hay registro de que en un rescate haya participado un buzo por ejemplo en el mundo no sólo en la carbonífera de Coahuila y cuando todavía el fin de semana veía yo declaraciones diciendo no ya está el agua a un metro y medio y vamos a eso no es agua es lodo es un pantano subterráneo que difícilmente podría alguien bucear entonces en ese tipo de situaciones quienes participan y desde hace muchos años se coordinan con a través de protección civil ciertamente y pues son los trabajadores que tienen sus cuadrillas de rescate que tienen sus brigadas que están entrenando todo el tiempo y que inclusive en algunas empresas les dan ciertas ventajas o condiciones para que pues tengan tiempo para los entrenamientos para que participen en diferentes demostraciones etcétera entonces un primer elemento es que esta participación de los brigadistas que históricamente están en esto no ha quedado del todo bien establecida o clara creo que el manoseo político que se ha dado ha impedido que realicen una labor o que se atiendan sus sugerencias que es lo que reclamaban las familias desde el fin de semana y bueno creo me pesa mucho decirlo que este asunto no va a ser de un día ni de dos ni de unas semanas es algo sumamente complicado si se mantiene esta determinación que parece muy humana del gobierno de sacar a los cuerpos a como dé lugar entonces esa es una cosa y la otra cosa que creo que no podemos perder de vista es lo que también he venido comentando en estas semanas cuando me han preguntado que es la forma en la que desde 2020 se estableció esta política de comprar a los poseros de carbón porque alguien le vendió la idea al gobierno federal de que así podía apoyar a los pequeños productores como si fueran artesanos los pequeños productores no son artesanos no son como un pobre trabajador minero ahí que va y saca su mineralito y se lo vende a la CFE son auténticos capitales grandes que en el caso concreto de Pinabete nos ha llevado a través de la investigación que hizo el Coahuilense hace ya pues casi dos semanas de encontrar inclusive la forma en la que participan a gran escala en financiamientos ilícitos de campañas fuera de México que es el caso del actual presidente de Guatemala observado por este reportaje del Faro en el que nos basamos para identificar la magnitud de los intereses que están detrás entonces fue un error creo haber optado por este asunto de la minería que ellos consideran de pequeña producción porque ayer lo dijo Riquelme yo lo reitero hoy no porque lo haya dicho el gobernador Riquelme sino porque es una realidad en la que yo he venido trabajando desde hace años y particularmente en los últimos meses que el esquema de contratación que ha establecido la Comisión Federal de Electricidad para la compra de carbón mineral es fallida por donde se le vea entre otras razones por que fomenta o posibilita y le da grandes ventajas al coyotaje a los a las minas ilegales porque no verifica los centros de trabajo porque no verifica que auténticamente aquellos que son beneficiarios de una adjudicación tengan la capacidad para para satisfacer la la contratación y al no verificarlo pues lo que tenemos son a veces intermediarios que le compran a minas más chiquitas que no son minas son verdaderos centros de explotación laboral equiparable a la esclavitud con situaciones deleznables y condiciones de seguridad muy precarias el otro elemento es que el carbón ni siquiera sirve o sea tenemos meses recibiendo reportes de que los quemadores en las carboeléctricas están ya tronando por la mala calidad del carbón porque ese carbón no es para eso hay dos tipos de calidades de carbón y el carbón de los poceros no sirve para las carboeléctricas a menos de que sea mezclado a través de una planta que trata de homogenizar la calidad pero que son plantas y son procesos en los que también interviene un esquema de corrupción muy grave desde hace años que es pues la compra de mucha ceniza o sea de mucho polvo que no sirve para quemar en una carboeléctrica pero pues que de todas maneras se paga como si fuera de buena calidad y eso está haciendo tronar los carboeléctricos para decirlo de manera sencilla de las carboeléctricas y finalmente está el tema de la inspección ya me callo Julio muy rápido en la actual administración tuvo una reducción significativa lo publiqué hace meses en mi columna del heraldo ponía específicamente el caso de la minería del carbón a partir de un episodio similar al de esta ocasión que ocurrió el año pasado retomando los datos y los datos son demoledores para la Secretaría del Trabajo porque es data oficial además es la reducción de manera al menos de un 40% del personal de inspección desde que inició la actual administración porque debido a las medidas de austeridad que se implementaron fueron despedidos los que estaban por honorarios entonces hay un relajamiento de la inspección en los centros de trabajo y eso no se puede obviar creo que esa es la realidad de la zona y bueno pues ya me caigo ahora sí Arturo al contrario muchas gracias por todo el análisis que haces Temoris estamos ya en la parte final del programa algún tema que tú quieras tocar o hablar del caso de qué esperar de la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública lo que desees ya en esta parte final Temoris es que es que tengo tengo un tema y además lo de la SEP y además lo de los mineros no puedo entrarle a todo me voy un poquito sobre los mineros este el estuve se va se va a publicar un artículo mío en Milenio porque estuve checando qué es lo que pasó cómo fue lo del el rescate famoso de la mina en Chile en 2010 este justamente en agosto de 2010 hay una coincidencia en tiempo aquí y que bueno pues fue exitoso sacaron a los 33 mineros el gobierno fue felicitado por todo el mundo el gobierno chileno de Piñera cuando en realidad ese gobierno intentó originalmente suspender los trabajos ya desde el día 2 intentó suspender los trabajos porque decían que era imposible encontrar o rescatar a los mineros y solamente la fuerza de las familias logró movilizar a la opinión pública y forzar al gobierno a proseguir con los trabajos hubo varios momentos en los que fracasaron algunos esfuerzos y estuvieron a punto o quisieron darse por vencidos esta presión lo impidió y fue hasta el día 17 cuando por fin lograron obtener una comunicación o sea pruebas de que los 33 mineros estaban vivos una vez que se estableció ese contacto a los 17 días todavía tardaron 52 días más en rescatarlos pero fue fundamental la presión de las de las familias y una cosa es que encontré el testimonio de uno de los mineros enterrados que se llama Alex Vega que contaba como cuando ellos estaban abajo el saber que cuatro años solamente cuatro años antes el gobierno de Vicente Fox el gobierno de México había abandonado a 65 mineros en pasta de conchos bueno que cuando esto fue este conocimiento fue muy demoledor en la moral de los mineros que estaban enterrados porque pensaban que el gobierno del empresario derechista Piñera pues era igual que el gobierno del empresario derechista Fox y que también iban a ser abandonados por suerte las familias no lo permitieron y estos gobiernos querían abandonarlos entre otras cosas para ocultar las responsabilidades tanto de las empresas mineras en el caso mexicano la de Germán Larrea Grupo México la de las empresas mineras y también la de sus gobiernos al permitir la operación ilegal o en malas conexiones de estas minas entre otras cosas porque no se garantizaba la seguridad porque no se cumplía la normatividad y ya para salir recordar que acaban de meter a la cárcel en Guatemala ahora que estamos comentando lo del gobierno de Yamate acaban de meter a la cárcel a nuestro colega José Rubén Zamora un periodista a quien pude conocer en Colombia en Bogotá en 2011 un periodista que dirige el periódico así se llama su medio de comunicación que es uno de los que ha sido más críticos y que ha revelado la corrupción de sucesivos gobiernos de Guatemala y ahora está en prisión y me parece muy importante que lo recordemos y enviarle un mensaje de solidaridad a José Rubén Zamora desde esta mesa de periodistas de Astellia de Informa Gracias Temoris Arnoldo Cuellar pues se acabó el tiempo ya no hubo ninguna participación final no te creas Arnoldo sabes que estamos puestos yo me encantaba la vida cedo a mis compañeros mi tiempo era muy breve muy breve lo que tú deses dos tuits dos tuits rápidos Kenia López-Rabada ponía un tuit queriendo ser ingeniosa ya sabemos donde decía cómo es que pasamos de Vasconcelos a Leticia Ramírez en la Secretaría de Educación y una compañera de PopLab en Guanajuato Kenia Velázquez le pone bueno pues porque en medio estuvo Josefina Vázquez Mota pues sí creo que me parece que de eso no hablan y el otro tema es que veo tuitear a Mónica Cerbón periodista de Aguascalientes en estos momentos que un diputado del grupo de la nueva gobernadora electa está tratando de pasar una ley para para permitir legalmente la represión de manifestaciones públicas por parte de la fuerza pública creo que es algo a lo que hay que ponerle ojo en Aguascalientes donde yo no siento que esté la conflictividad así como para plantearlo en estos términos ahí sigue la vida de Mónica Cerbón y bueno pues nada más Julio saludarlos y agradecerte como siempre espacio Arnoldo bueno bueno a ver sí sí porque además me quedé con citó Temoris la caída de Constantinopla y no sé a lo mejor la conoce y estoy aquí conoces el libro de Sir Steven Runciman la caída de Constantinopla es un súper clásico híjole bueno consíguelo porque lo reditó Javier Marías en su biblioteca esta que hizo de libros ya ya sacados de circulación Runciman es un autor de una historia de las cruzadas pero esa de Constantinopla que es un librito chiquitito es maravilloso no habla de Los Ángeles pero todo lo demás es genial es una historia de los ingles oye Armando por cierto ya leíste Aniquilación de Hulebeck el libro no ya está ya está disponible ya está disponible porque alguien por ahí me platicó que eras tú seguidor de este tipo de literatura no sé si equivocadamente sí pero ando leyendo mucho a los argentinos porque me voy a Buenos Aires la semana que entre y no estaré con ustedes ándale mira nomás una vez nos aviso para que para que Adrián oye 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 pidiendo fiado oye Arnoldo pero que onda con el spoiler yo nada más les conté que el sultán estaba a las puertas de Constantinopla no que ya había caído ya ya lo spoilereaste ya tremendo y además el último emperador bizantino cayó en las murallas combatiendo Miguel esos lentes de Témoris como que le fomentan la elocuencia sí sí haber conectado algún audífono donde le van dando datos y toda la cosa te hemos cachado y en la rendición de cuentas preguntarle si escucharon a Silvia Pérez Cruz no no yo no escuché a Silvia ahí se están perdiendo de algo sí sí a ti Julio te va a encantar para tus bohemias de los viernes sí sí la buscaré y bueno pues gracias a los tres son las tres de la tarde con cinco minutos Arturo Rodríguez como siempre muchas gracias muy bien tu disertación de Coahuila todo el mundo la está celebrando y festejando gracias pero bueno gracias Arturo hasta luego Témoris gracias como siempre solidaridad con el compañero periodista que mencionaste gracias y buenas tardes gracias gracias Julio Arturo Arnoldo y pedirles como siempre que nos sigan en nuestras redes en mi caso es en Instagram y en Twitter y Facebook.com diagonal Témoris en la red del señor Zuckerberg del niño Facebook muy bien gracias Témoris Arnoldo Cuellar pues bueno preparándote para esta salida hacia Argentina luego nos platicas qué libros de autores argentinos estás leyendo pero bueno por lo pronto a Piglia sobre todo a Piglia a Piglia y bueno vamos a un evento periodístico a un congreso que se llama Media Party a ver qué aprendemos sobre todo de nuevas tecnologías Buenos Aires Party Media todo suena muy divertido así es esto pues qué quieres bueno Arturo Témoris Arnoldo sí señor gracias gracias un gusto verlos un vino y un bife a su salud allá me lo he hecho sí bueno gracias gracias chao hasta luego